Ya, es la zapatilla. ¿La zapatilla de quién es? ¿Eh? ¿De qué es la zapatilla? ¿Tú ya? ¿Tú ya la zapatilla? Ay, de mi niño la zapatilla. De mi niño guapo. Es mi niño guapo la zapatilla. ¿Es tuya la zapatilla? ¿Sí? Muy bien. ¿Es tuya la zapatilla? ¿Sí? De mi niño guapo, ay, que pequeñito, eh. ¿De qué es la zapatilla? ¿Qué es tuya? ¿Oye? ¿Es tuya?